Cuba Información Julián Martínez Vallejo es un periodista colombiano él trabaja en el medio Noticias Uno que es un canal de televisión independiente de aquel país donde aborda diferentes trabajos sobre derechos humanos corrupción en la política, temas políticos, derechos medioambientales y muchos otros está invitado a Europa a presentar su último libro el libro Chuzadas está invitado por la asociación Jorge Adolfo Freiter Romero este libro Chuzadas relata una de las etapas más negras de la reciente historia política de aquel país, de Colombia la de la aplicación de la llamada doctrina de seguridad democrática por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez y bueno pues le damos la bienvenida a este estudio de Cuba Información a nuestro colega Julián Bienvenido Julián Bueno, quiero agradecer esta generosa invitación muchísimas gracias por tener en cuenta los resultados de esta investigación que le da voz a las víctimas de los crímenes de Estado ejecutados durante el gobierno de Álvaro Uribe Julián, me gustaría que nos presentaras este libro que estás presentando en diferentes actos en el Estado Español, en Europa ¿qué es Chuzadas y también por qué se llama así? Bueno, la Chuzadas significa es el término que se le denomina en Colombia popularmente a la interceptación ilegal de una comunicación sea telefónica o sea digital o correo electrónico entonces Chuzadas se le ha denominado el escándalo que rodea al expresidente Álvaro Uribe pero siendo la interceptación ilegal el delito menos grave que ejecutó la policía secreta de la presidencia ordenado por la presidencia de Álvaro Uribe Cuéntanos un poco ¿qué chuzadas ocurrieron? es decir, ¿qué espionaje masivo hacia qué personas, con qué objetivos y también con qué consecuencias? Bueno, hay que decir que el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS que hoy en día es una entidad que no existe dado que la magnitud del escándalo que ejecutó la presidencia de la república durante el gobierno Álvaro Uribe no pudo sostener la entidad pero el problema no era la entidad sino los intereses políticos del gobierno de Álvaro Uribe que inicialmente comenzaron interceptando los teléfonos de defensores de derechos humanos opositores políticos de izquierda periodistas independientes magistrados de las altas cortes sindicalistas activistas por la paz porque inicialmente y de hecho eso es algo que no ha desaparecido en mi país las personas que hablan de paz y derechos humanos son catalogadas como terroristas directamente por Álvaro Uribe entonces el presidente ¿qué hacía? se paraba frente a la tropa y a los militares y a los miembros de la policía secreta públicamente él decía que había que acabar con la pesadilla de los defensores de derechos humanos eso fue interpretado por los agentes secretos como una orden para ejecutar una serie de actos una serie de crímenes que comenzó con la interceptación de los teléfonos después se ejecutó el espionaje los seguimientos la infiltración de los espacios en los que ellos participaban voy a dar un ejemplo para ejemplificarle a los televidentes que era lo que pasaba por ejemplo a la dirigente política Piedad Córdoba a Piedad Córdoba se le organizó una gran campaña de desprestigio para vincularla con actividades ilegales Piedad Córdoba hoy en día le puede mirar a los ojos a los colombianos y decirles que ella realmente estaba haciendo un trabajo por la paz de Colombia y en el gobierno de Álvaro Uribe quien hablara de paz era catalogado como un miembro terrorista de alguna organización y resulta que en el momento en que en que Piedad Córdoba comienza a ser interceptada por el gobierno ellos no encontraban nada entonces por ejemplo durante el gobierno de Uribe a ella se le asigna un esquema de seguridad pero este esquema de seguridad estaba era para espiarla y llegaron incluso a instalarle un micrófono en la camioneta blindada que le daba al Estado para garantizar su seguridad le infiltraron sus espacios en la casa pero además reitero y quiero ser preciso en eso la chuzada es el delito menos grave menos grave porque a Piedad Córdoba se le organizó una campaña de desprestigio a nivel internacional por su lucha por la paz afortunadamente hoy la sociedad colombiana está reconociendo el trabajo legal que ella ilegítimo que ella estaba realizando en mi país pero las consecuencias de una campaña de desprestigio son irreparables yo quiero contarles a ustedes en Cuba Información que por ejemplo a ella se le devuelven los derechos políticos porque ya la justicia colombiana cayó en cuenta del montaje judicial que armaron en el gobierno de Uribe contra ella yo digo que es irreparable en el sentido en que los periodistas colombianos y los medios de comunicación colombianos tendrían que pararse frente a la cámara a decir que la información que publicaron de ella fue errónea y fue parte y en el marco de una campaña de desprestigio para complacer el discurso paramilitar de Álvaro Uribe En tu libro también explicas la llamada Operación Europa que fue una operación específica de espionaje fuera de Colombia precisamente también a defensores de derechos humanos colombianos digamos fuera del país cuéntanos un poco sobre esto Bueno, la Operación Europa se ejecutó en el marco de una política sistemática de violación de derechos humanos contra quien pensaba diferente durante el gobierno de Álvaro Uribe y yo quiero resaltar que estas operaciones de las que yo estoy hablando no han terminado porque así Álvaro Uribe no está en el poder él sigue criminalizando todos los días a quien piensa diferente él todos los días se levanta y lo primero que hace es señalar a sus contradictores como terroristas como personas que están cometiendo delitos cuando están desarrollando un trabajo legítimo y en ese marco desde el año 2002 y hay constancia de que se ejecutó hasta el año 2005 luego yo soy escéptico frente a eso creo que sus seguimientos no han terminado en el marco de esa operación durante la administración de Jorge Noguera que es el director del DAS que fue condenado a 25 años de prisión y a quien Uribe denominaba como un gran muchacho como un hombre honesto como un ejemplo para el país este señor nombró a un detective que se llama Germán Villalba y Germán Villalba era un agente secreto que había en Europa y desarrollaba todo el espionaje contra los movimientos alternativos contra la constituyente de exiliados colombianos en Europa contra el movimiento de derechos humanos y como estos movimientos y estas organizaciones sociales tienen un contacto directo con eurodiputados con medios europeos pero también acá hay una convergencia de solidaridad muy grande a nivel internacional entonces resultaron siendo víctimas no solamente las personas que venían de Colombia sino también las personas extranjeras cuando digo extranjeras me refiero a nivel mundial es decir, no solamente personas de países de la Unión Europea sino quiero resaltar que si venía un venezolano entonces al venezolano lo seguían si venía un cubano si venía un ecuatoriano incluso ciudadanos norteamericanos ciudadanos de Inglaterra es decir, la operación que montó el gobierno de Álvaro Uribe a nivel internacional es un asunto supremamente delicado y quiero resaltar que desde 2010 hay una querella penal en Madrid contra Álvaro Uribe que está en la total impunidad yo no puedo instar a las autoridades a que se haga una condena contra el expresidente Álvaro Uribe pero yo sí quiero como periodista llamar la atención de que esta investigación no se ha desarrollado y se tiene que desarrollar porque no puede quedar en la impunidad esto no es una operación de seguridad nacional cuando nosotros revisamos la carpeta de la operación Europa encontramos fotos de ciudadanos europeos encontramos informes de inteligencia que dicen que defender derechos humanos es terrorismo y lo que hacían estos señores del DAS era elaborar montajes para decir que la cooperación internacional que entraba a Colombia era para financiar a la guerrilla y eso puso en riesgo a muchísimas personas y nosotros no sabemos y quiero resaltar también eso nosotros no sabemos cuánta gente asesinaron en el marco de esa política porque los montajes en qué consistían en que una persona estaba en un banco y de pronto pasaba algo y esa persona fallecía y el gobierno salía a decir no, es que la asesinaron porque es que robaron un banco y eso era para que las cifras de la seguridad democrática no fueran afectadas por los propios crímenes que ellos estaban cometiendo de manera que la dimensión de la operación Europa todavía no la conocemos porque no sabemos qué información qué uso le dieron a esa información de espionaje a las reuniones de los exiliados acá, por ejemplo porque Germán Villalba entregaba informes de cómo se infiltraba en las reuniones confidenciales de los colombianos que están refugiados aquí por la persecución del Estado colombiano de manera que la dimensión que relata el libro pues es supremamente grave pero eso es tan solo el 1% de lo que ejecutó el DAS de Álvaro Uribe en territorio de la Unión Europea En estas operaciones en estas chuzadas en esta operación de espionaje masivo por parte del DAS incluso hubo connivencia desde determinadas empresas españolas por ejemplo de telefonía cuéntanos un poquito Bueno mira en octubre del año 2005 un el director de inteligencia del DAS que se llama Carlos Alberto Arzayuz rindió todo un informe de su gestión se lo rindió a a su jefe Jorge Noguera y resulta que en ese informe él dejó consignados lo que él considera sus logros en el DAS es un informe secreto al cual yo tuve acceso en una de las páginas él resalta que gracias a su gestión se hizo un convenio con Movistar y Comcel Movistar es del grupo telefónica y él entre comillas dice gracias al convenio que hicimos con Movistar podemos tener acceso a la información de los clientes a las llamadas las 24 horas del día los 7 días de las semanas y ahí resaltan que aunque no dicen los nombres de estas personas porque son informes secretos de esta agencia de inteligencia dicen que estas empresas de telefonía celular delegaron a dos personas para que entreguen toda la información que necesita el gobierno de Álvaro Uribe entonces ¿cuál es el asunto? que ellos interceptaron 183 millones de llamadas y el problema aparte de que para interceptar el teléfono de alguien hay que tener la orden de un juez si no la tenían aparte de eso ¿qué hacía el empresariado y el monopolio económico entregándole la información de sus clientes al gobierno colombiano de los registros de las llamadas a quien llamaban que teléfonos marcaban la información de sus direcciones la información de sus hijos el contenido de las conversaciones de manera que y cuando el libro se publicó en Colombia yo le entregué el libro al fiscal general pero lo que hizo el fiscal general fue darme un espaldarazo de felicitación y yo no busco el estrellato ni busco el protagonismo frente a la investigación de las chuzadas sino que esto es una voz de unas víctimas que fueron afectadas de un espionaje y yo sí creo que estas empresas de telefonía de celular tienen que entrar a aclararle a la sociedad colombiana qué tipo de información le entregaron al gobierno colombiano porque esa información fue para afectar familias que por ejemplo si a ti te tenían interceptado el teléfono pues también estaba tu esposa tus hijos tu mamá tus amigos o incluso tus contradictores para conocer todo un perfil laboral tuyo o sea esto tenía una gran magnitud por eso yo insisto en que el número de víctimas es incalculable porque reitero si te interceptan a ti y tu entorno son 50 personas entonces son 51 interceptaciones bueno Julián Martínez Vallejo presenta está presentando su libro Chuzadas en Europa realmente un libro apasionante sobre un tema pues dramático pero indudablemente de gran interés periodístico para muchas personas sobre todo porque los grandes medios de comunicación desgraciadamente no hacen de esto una noticia cuando realmente la envergadura en cuanto a la violación de derechos humanos es realmente gigante bueno pues agradecemos la visita de Julián y desearle muchísima suerte con estas presentaciones bueno quiero manifestar mi agradecimiento por esta posibilidad de que los televidentes de Cuba Información tengan acceso a estos informes de inteligencia a través de este libro que está escrito a manera de reportaje y pues quiero que sepan que tienen toda mi admiración en Colombia hay gran credibilidad por este medio y ustedes por supuesto han sido unos aliados y unos promotores del diálogo y del proceso de paz en Colombia y no me quisiera ir sin resaltar que el proceso de paz se consolida gracias al gobierno cubano muchas gracias gracias gracias